Dime cuándo y dónde, para yo caerle bebé, que se joda lo que diga tu hombre, lo tuyo me corresponde, lo que pida lo haré, solo dime lo que vamos a hacer. Estoy sateliteando hace rato, no puedo negar que soy un sato. No ando en busca de amores, ni de los contratos, pa' darte lo tuyo y pasar el rato, cuando cae la nota, coger un arrebato, encontrarlo y volverlo a hacer. No ando en busca de amores, ni de los contratos, pa' darte lo tuyo y pasar el rato, cuando cae la nota, coger un arrebato, encontrarnos y volverlo a hacer. A ella le gusta la agresividad, volverse una sata en la oscuridad. Él no se imagina cómo el nene de edad cuando la pego a la esquina. Mi mente maquina todo lo que le haré, él no se imagina todo lo que yo sé, todo lo que le he hecho y todo lo que yo le haré, ella es pura adrenalina. Hasta cuándo tú me vas a estar tentando, yo te ando observando, dime qué vamos a hacer. Hasta cuándo tú me vas a estar tentando, yo te ando observando, dime qué vamos a hacer. Eso será nuestro secreto, a ella le gusta como yo le meto, y me pongo sátido más duro que el concreto. Como con mi lengua por debajo le interpreto, y ni siquiera soy su dueño. Pa' la soltera, la cata chapeadora verdadera, la fina que no se van con cualquiera, los cantos que andan en la jodetera, duro en la carretera. Mientras la mujer la disco sin lista de espera. A ella le gusta la agresividad, volverse una sata en la oscuridad, él no se imagina como a nene de edad cuando la pego a la esquina. Mi mente maquina todo lo que le haré, él no se imagina todo lo que yo sé, todo lo que le he hecho y todo lo que yo le haré. Ella es pura adrenalina. Mando en busca de amores, ni de los contratos, pa' darte lo tuyo y pasar el rato, cuando cae la nota, coger un arrebato, encontrarnos y volverlo a hacer. ¿Hasta cuándo tú me vas a estar sentando? Te ando observando, dime qué vamos a hacer. ¿Hasta cuándo tú me vas a estar sentando? Te ando observando, dime qué vamos a hacer. Este es Altista Rosario, International. Black Label Productions, I'm a little more than Tame and Flow Music, baby. Gil the Producer, Double G Music, we taking over the world.